¡Para perder al corazón, y más los que se nos tiene la razón! ¡Cómo van a ir a los rostros! Gilberto Santa Rosa se presentó en Canadá con un lleno total como parte de su gira Auténtico Tour. El Caballero de la Salsa traerá sus éxitos al complejo del Estadio Cuscatlán este 11 de octubre. ¡Cantando abajo! ¡Cantando abajo! Auténtico Tour ha sido un éxito rotundo desde su inicio en agosto de 2023, atrayendo a miles de fans que han seguido por más de cuatro décadas la carrera musical del cantante puertorriqueño.